¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué bueno que se quedó a desvelarse con nosotros en este programa de Contrarreloj, un programa, ya lo sabe, donde analizamos, platicamos sobre los temas más importantes que han ocurrido en los últimos días, tanto en México, en el estado de Guanajuato y también en el mundo. El día de hoy, esta noche, me acompaña aquí en el estudio, ahora sí me acompaña aquí en el estudio, mi querida América Ortiz. ¿Cómo estás, América? Buenas noches. Qué gusto estar contigo, Víctor. Buenas noches. Gracias a toda la gente que se quedó con nosotros esta noche. Y pues sí, vamos a hablar de los temas que marcan la historia y la tendencia de nuestro país y el mundo. Así es, y a la distancia también nos acompaña mi estimado Miguel Puertolas, de Grupo Milenio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, América? Pepe, ¿cómo están? Buenas noches. Gusto saludarlos. Saludos a toda la audiencia. Y ahora sí, también nos acompaña, ahora sí nos hizo efecto el medicamento geriátrico a mi estimado Pepe Baez. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Hola, querido Vic, ¿cómo están? Un saludo a todos. Como siempre, un enorme gusto estar con ustedes y platicar temas importantes que ocurren en nuestro país. Les mando un abrazo a todos. Gracias, gracias. Pues bueno, vamos a iniciar porque traemos una agenda bastante llena de temas. Este fin de semana, el domingo, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció su sexto y último informe de actividades con una serie de datos, números, temas, que bueno, que para los ojos del gobierno federal han sido avances, han sido conclusiones de estos seis años de gobierno y que están por prácticamente concluir en el próximo mes de octubre. Prácticamente septiembre es el último mes que le queda a Andrés Manuel López Obrador al frente de este país. Y bueno, ha habido mucha polémica alrededor justamente de este sexto y último informe de gobierno de Andrés Manuel. Y bueno, pues quiero iniciar esta noche pues escuchando su opinión, qué les pareció el informe, los números, los datos. Realmente, pues sí están apegados a la realidad. Hay quienes dicen que los números nada que ver, que los datos nada que ver, que pues prácticamente fueron flores personales. En fin, este programa es justamente para ello, para discutirlo, para analizarlo. Y me gustaría iniciar esta noche con mi estimado Miguel Puertolas, que siempre tiene el dato, siempre tiene... El nombre de los números. El nombre de los números, efectivamente. Miguel, ¿qué te pareció este sexto informe? Pues yo creo que fue un informe de los otros datos, ¿no? En donde pudimos ver justo, pues cifras alegres, ¿no? No esperábamos menos, no esperábamos nada diferente. Donde habló... Yo creo que sí hay que destacar una situación interesante, porque no todo tampoco es oscuro. No podemos decir que todo es negativo ni que todo es positivo. Seríamos, pues, mentirosos si decimos que todo está mal. Creo yo que una de las políticas públicas que mejor encaminadas fueron por parte del presidente López Obrador fue la atención a las personas de la tercera edad, ¿no? La pensión para las personas de la tercera edad. Creo que fue una de las políticas públicas que mejor se emprendieron en esta administración. Creo yo que inversiones importantes que se hicieron en rubros y en obras y en adquisiciones, como, por ejemplo, la refinería de Deer Park en Texas, la construcción de la refinería de Dos Bocas, que sigue en este momento sin refinar nada, pero bueno, que ahí está la refinería de Dos Bocas, el tema del Tren Maya, pues fueron inversiones que al final, bueno, pues el tiempo juzgará, pero su impacto seguramente no va a ser el deseado. Tenemos ahí también el dato del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el famoso AIFA, que, bueno, pues sí tuvo un crecimiento importante, sobre todo en materia de transporte de carga, pero recordemos que mucho fue por, pues, esta manita de puerco que aplicó el gobierno federal para obligarlos a aterrizar en el AIFA, sino de otra manera no hubieran aterrizado ahí, hubieran seguido aterrizado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, de entrada, creo, yo puedo, puedo dar datos en un momentito más, pero de entrada, yo lo que sí les puedo decir, por lo pronto, es que creo que fue el informe de las Cifras Alegres, un informe donde se habla de una transformación del país que no existió, al final, si hacemos un análisis, podemos hablar de la seguridad, ¿no?, el gran pendiente, no solo de la administración federal, sino también de los gobiernos que ya se van, tanto estatal como municipales. Entonces, yo creo que debemos de ser, pues, centrados y, por ejemplo, el tema de seguridad, pues sí, es responsable. Entonces, yo no vería nada, pues, moderno, digamos, impresionante, ¿no?, dentro de este informe en el que, además, pues, como es su costumbre, ¿no?, hace una consulta a mano alzada para ver qué opinaban a los presentes en el tema del poder judicial, ¿no?, y seguramente contó a todos los presentes y sabe cuántos votos son los que se dieron en favor de esta reforma, obviamente, pues, a mano alzada, como acostumbra el presidente. Entonces, creo que fue el dato curioso de este informe y, pues, así de entrada, esta sería mi opinión. Bueno, digo, pregúntenle al pueblo y que el pueblo decida prácticamente. América, ¿tú? ¿Cómo lo viste? Fíjate que yo voy a, este, es un derecho conocer el informe de nuestras autoridades, tanto municipales, estatales, federales. Es nuestra obligación incluso estar pendiente de lo que dictan. Lo cierto es que voy a confesar que empecé a verlo y dije, ay, no, empecé a oír justamente estas cifras, señor de los números que dan a conocer, que son cifras, yo coincido totalmente, son cifras como muy alegres, el número de, este, pobres que ya no existen, lo del sistema de salud, que estamos, este, mejor que Dinamarca. Todos estos datos que creo que ya después se hizo burla, este, en las redes sociales y demás, pero la verdad es que sí parece como un insulto la inteligencia de los mexicanos cuando escuchamos estas cifras que son muy elevadas de lo que la realidad se vive en el país, esto de decir que ya no hay personas, este, pobres en nuestro país, pues está bastante salido de todo contexto de nuestra realidad. Y entonces, este, empecé a verlo y terminé mejor ya no, sí, ya no verlo más incluso, pues hasta el comercial que sale en el coche, hasta te da ganas de cambiarle mejor, porque te das cuenta que, este, pues son cifras que no corresponden a la realidad de nuestro país. Creo que yo resumiría, así muy rápidamente diría esto, creo que efectivamente lo que fue una frase durante su sexenio se confirma prácticamente en el cierre de su administración, él siempre tuvo otros datos, él siempre estuvo viviendo en una burbuja en otro mundo paralelo, ¿verdad?, en el que no está México y hay temas que se quedan como una asignatura pendiente en la preocupación de los mexicanos, como puede ser el tema de la seguridad, que señalara que ya bajó el número de muertos, bajó el número de homicidios y en Guanajuato estamos plagados de eso y en otros estados de la República Mexicana, en donde también es gobierno morena, continúan con este tema, el decir que han bajado y que ya no hay, pues parece, insisto, algo ridículo, del que entonces empezar a escucharlo, te duelen los oídos, creo yo, y entonces mi opinión sería que los datos que dio Andrés Manuel López Obrador reflejan otro México que no necesariamente es el México en el que estamos viviendo aquí y coincido totalmente contigo, mi querido Miguel, que no podemos decir que todo es malo, creo que la atención que se dio en esta pensión a los adultos mayores fue uno de los aciertos, no voy a decir ni pocos ni muchos, dejaré solo en los aciertos para no dar calificativos en los aciertos de la presente Administración Federal. Correcto, Pepe, ¿tu opinión? Pues prácticamente, vi que han dicho todo, yo coincido totalmente y quiero comenzar por lo bueno, tengo que decirlo y me gusta hablar las cosas muy de frente, como sea mi programa, he de decir que en seis años nunca coincidí con el señor López Obrador, he de confesar que fui de aquellos ingenuos que dijo démosle el beneficio de la duda, México requerió un cambio y creo que soy de los millones de decepcionados por un gobierno autoritario, un gobierno que gobernó con la víscera, pero yo estoy totalmente de acuerdo que no todo fue malo, me voy desde luego con este apoyo a los adultos mayores, que es algo que hay que reconocerle al señor y lo defendió, y es un tema que por modificaciones a la Constitución ya es un derecho a nuestros adultos mayores, me voy también por esta manera en que se acabaron los lujos excesivos, extravagantes con los que vivían los presidentes, esto hay que decirlo también, para muchos populistas que viajaron en líneas comerciales, pero cuando te pones a ver lo que cuesta el avión presidencial, que creo que ahora acabó siendo el transporte de Mickey Mouse y Pluto, porque ya no supimos dónde acabó, el que ganó la rifa, pues no la ganó, pero eso creo que hay que reconocérselo a Luis Manuel López Obrador, por lo menos creo que hay temas que sí se deben de rescatar, yo no coincido por ejemplo con algunos temas como el Tren Maya, que sí es una obra muy grande, muy fuerte, pero indudablemente descobijó a muchos estados en materia de infraestructura, por mandar todo este dinero a esta obra faraónica, el AIFA, que ahí no lo digo yo, ni lo dicen ustedes, ahí están los números, ha sido un verdadero fracaso, yo creo que más que nada por la manera en que se planteó el proyecto, sabemos que ir a la Ciudad de México, al aeropuerto, no me voy a la Terminal 12, es un asco, es una porquería, los baños están sucios, se inunda, es cierto que el aeropuerto Benito Juárez ya no nos da servicio a los usuarios, pero creo que la manera y este revanchismo político de tirar un proyecto que ya estaba avanzado, en fin, creo que desde ahí surgió mal, habrá que acostumbrarnos porque se requerió un aeropuerto cierto, es un proyecto que desde mi punto de vista era muy necesario, no me dejan mentir compañeros, ustedes han estado allá, es un dolor de cabeza ir al aeropuerto Benito Juárez, en todos los sentidos, desde servicios, todo, se requerió un aeropuerto, pero creo que la forma que tuvo este gobierno de imponer las cosas, de querer que todo sea lo que el señor presidente dice, y sí señor, aunque usted esté equivocado, claro que sí señor, Mesías, maestro, que muchos, muchos integrantes de la clase política, incluso partidos de oposición, hoy se dan de golpes en el pecho, creo que fueron los principales que apoyaron las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador, pero pues creo que hubo cosas rescatables de este gobierno, creo que las cosas que no estamos de acuerdo se han enumerado y podrían ser muchas más, bueno, que nos digan que estamos mejor que en Dinamarca, yo creo que al señor presidente, pues no le han dicho la verdad, o no se ha tomado la molestia de ir a cualquier clínica del Instituto Mexicano al Seguro Social, o del Issste, digo, no nos vamos más lejos de Celaya, con saturación, con los pacientes sencillas, porque no hay camas, con mala atención, sin medicamentos, en fin, después el tema de seguridad, pues bajaron los índices, no sé en dónde, porque desde luego Guanajuato fue el que estuvo en el ojo del huracán, con una situación que a todos nos duele, pero pocas veces se habló de Morelos, de Veracruz, de Estados, que son gobernados por, bueno, Guerrero, que son gobernados por el partido del presidente, y que ahí sí era una descomposición social, entonces creo que a mí también, yo soy muy honesto, creo que yo lo puse para oírlo, y inmediatamente también, domingo familiar, de por si a la familia no la cambio por nada, y menos por un informe plagado de cifras alegres. Correcto, sí, dicho, ha habido mucha polémica justamente por la cuestión de las cifras, de los números que muchos dicen esas cifras, pues no coinciden, bien lo mencionaba al inicio de su intervención, mi estimado Miguel Puertolas, decía, pues él está en la famosa de los otros números, de las otras cifras, yo ahí sí no coincido con lo que dice Pepe, en el sentido del ahorro y de la austeridad, al principio se vio como una especie de austeridad, pero al final del día terminó siendo exactamente lo mismo, si bien no tenía un avión presidencial, viajaba en avión comercial, pero al llegar utilizaba camionetas de lujo por toda la república, cuando él decía que esas camionetas no las iba a utilizar, en fin, él iba a vivir austeramente, pero vive en un palacio llamado Palacio Nacional, en fin, son como que cuestiones que en lo personal, pues sí creo que distan de lo que en un principio era el discurso de Andrés Manuel, y bueno, hablando justamente de las cifras, hablando, adelante Miguel. Mira, nomás te la pongo en perspectiva, según el gobierno federal, se han ahorrado, por temas de, pues, desaparición de fideicomisos, y supuestamente ahorro a la corrupción y demás, 2.4 billones de pesos, ¿dónde está ese dinero? Yo me pregunto, porque no veo, por ejemplo, inversión en el tema de salud, más allá de una macro bodega, donde supuestamente van a repartir medicamentos, y que a la homera ahora, pues, quedó solamente, en que surtieron 5 recetas, en no sé qué tanto tiempo, ¿dónde quedaron 2.4 billones? Estamos hablando de 2.800 millones de pesos, nada más para que nos demos una idea, pues, imagínate, el presupuesto del estado de Guanajuato, de un año, es de 110 mil millones de pesos, pues, es como 20 veces, el presupuesto de Guanajuato, es decir, el presupuesto de Guanajuato para 20 años, se lo fregaron, y no sabemos dónde quedó, no hay, hoy no han dicho, cuánto se ha invertido ese dinero, y en qué. Número 2, en el tema del combate a la corrupción, ¿cuántos funcionarios, por ejemplo, los relacionados con el caso Segalmex, están en la cárcel? Ninguno, no hay combate a la corrupción. A ver, acordémonos de aquel famoso, también consulta mano alzada, ¿no?, para el tema del juicio a los expresidentes, a nadie se trata. Devolver al pueblo lo robado. Ahí está, y luego, por otro lado, ahí les van también otros datos impresionantes, porque el presidente López Obrador ha venido hablando de que su estrategia para devolver la paz al país ha funcionado, cuando, por ejemplo, ayer por la mañana, la secretaria de seguridad, la secretaria de seguridad, Rosicela Rodríguez, hizo una referencia clara a lo que está pasando en Guanajuato, cuando, si hacemos un análisis puntual de todo lo que dijo en la mañanera, pues es una radiografía de lo que está pasando en México. Claro. no es lo que está, o sea, empieza a decir que el tema de la desigualdad, la guerra de los grupos delictivos, políticas que abren la brecha de la desigualdad en México, todo eso que le achaca a Guanajuato y que por eso la violencia, es lo que está ocurriendo en todo México. O sea, no me sorprende que lo haya dicho y solamente nada más para redondar la idea del tema de la inseguridad, el sexenio del presidente López Obrador está rondando en estos momentos los 194 mil homicidios en seis años. ¿Con cuánto cerró Felipe Calderón? 120 mil en números redondos, Enrique Peña Nieto en 156 mil y López Obrador casi 200 mil muertos. ¿Dónde está esa pacificación del país que prometió durante su campaña y al inicio de su sexenio, mi querido Pepe? Sí, 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 yo quiero abonar un poquito a esto porque tienes toda la razón, Miguel, y tenemos que verlo integralmente, sé que vamos contra reloj, pero es importante mencionar sobre este tema que hablas, este comparativo que hacían ayer o esta alusión nuevamente a Guanajuato, y no es que uno sea muy ciego, la verdad sabemos qué está pasando en nuestro estado, pero indudablemente no nos hablan de los más de 32 mil millones de pesos que se le bajó el presupuesto de Guanajuato, a pesar de que estamos en el top 5 de los estados, en el top 5, aquí estamos en el cuarto lugar, si no me equivoco, Miguel, tú traes los números, pero somos el tercer o cuarto estado que más aporta al PIB del país, esto por lógica indica que bueno, pues serían los estados que deberían de tener el mayor número de presupuesto, estamos hablando de más de 32 mil millones de pesos recortados a Guanajuato, incluyendo el tema de la seguridad, esto no lo comentó la señora Rosa Isela, sin el afán insisto de ser defensor de mi estado, pero si es un tema que desde luego tiene que darse a conocer y tiene que hablarse, porque vemos por ejemplo como Morelos, bajo la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco, tuvo un aumento impresionante de presupuesto, y están matando gente a diario, ya no nada más en la periferia de Cuernavaca, en el propio centro de Cuernavaca, en muchas situaciones estamos viviendo, así es que creo que el utilizar el tema de seguridad por Andrés Manuel y por la propia oposición para sacar una raja política, a muchos ciudadanos nos tiene cansados, porque creo que muchos analizamos, y no es tan fácil que nos quieran ver la cara con cifras alegres, yo quisiera abonar esto, y comentar ahorita si alguien que no estaba de acuerdo con esta situación, no, no, yo estoy de acuerdo contigo, no hubo tal vez una situación en el comportamiento, en la manera de vivir todo eso, pero sí hubo un recorte, y esto hay que reconocerlo, en muchas partidas que resultaban absurdas, ¿dónde está la lana? Esa es la pregunta, pero eso no hay manera de negar que fue un gobierno que muchas partidas que eran totalmente absurdas fueron reducidas, que nos digan dónde está la lana. Y eran importantes, por ejemplo, hoy platicas con los trabajadores que dependen de la federación, de cualquier instancia que me digas, y no les dan ni siquiera para un garrafón de agua, cuando es creo que una obligación de todo patrón, poner un garrafoncito de agua ahí para los trabajadores, bueno, ni esta situación, también creo que hubo creaciones de áreas que también pues no vemos resultados muy palpables, como puede ser esta que comentábamos, del devolverle al pueblo lo robado, en donde estaba un guanajuatense encabezándola, de los Prieto, de la familia Prieto, en el estado de Guanajuato, pues tampoco se nos devolvió mucho, a mí no me han devuelto nada. Exactamente es lo que te iba a comentar, le fue un instinto para devolverle al pueblo lo robado, creo que mediáticamente fue un impacto, de tal vez cinco mañaneras, donde rifaban la casa que le quitaron al crimen organizado en Vallarta, donde rifaban un palco en el estadio Azteca, cosas que tal vez fueron mediáticas en su momento, pero que finalmente no representaron algo positivo para el grueso de la población, y si alguien tiene más datos, pues que me los den, seguramente son los datos del presidente López Obrador, pero estas dependencias que se crearon de manera populista y de manera arrebatada, que bueno, pues no nos dieron nada. Así es. Pues bueno, podemos acerrarle en esta parte, creo que la mayoría, pues estamos de acuerdo, que el informe de gobierno, pues sí tuvo ciertas inconsistencias, números, pues quizás como en otros datos, repito yo, en lo personal, lo poco también que vi el informe, pues bueno, me doy cuenta que pues ni estamos como Dinamarca, que tampoco la seguridad está a todo lo que da en nuestro país, ni siquiera Guanajuato, en todo el país, obras faraónicas, que algunas de ellas ni se han terminado, se quedarán a medias, en fin, una serie de situaciones que para el presidente, pues bueno, han sido logros en estos seis años. ¿Sabes qué me preocupa? Es que aunque nosotros estemos diciendo esto, aquí ante estos micrófonos, ante esta cámara, hay mucha gente que sí lo cree, hay mucha gente que de verdad, sigue las palabras y los dichos del presidente, tal y como los menciona, esto puede ser preocupado, a mí me puede preocupar, que porque le diste el apoyo, para, decía la semana pasada, mi querido Miguel Puertalas, para los, ¿cómo decía? Para los apoyos, siempre hay recursos, o para los sobornos, siempre hay recursos, bueno, pues el asunto es que hay quien sí compra estas historias, este informe, hay quien sí lo cree, y entonces, se ve reflejado en procesos electorales, y se ve preocupante, y hoy hablamos de austeridad, por ejemplo, del presidente, pero la verdad es que, volteas a ver a la familia del presidente, y el chocobanana, o chocoflano, ¿cómo le dicen? No se le debe necesariamente una autoridad al muchachito, digo, una austeridad al muchachito, a él y a todos sus hijos. Claro, ¿y algo de eso decir, Miguel? Yo, yo sí quiero, ser un poquito, digo, va a ser un poco disruptiva, una discusión, al tema, del sistema de salud de Dinamarca, cuando el presidente, se refiere a que tenemos un sistema similar al de Dinamarca, Dinamarca no está tan alejado de la realidad, y no me refiero a la calidad de los servicios en los hospitales, que ese es otro boleto, sino, por ejemplo, el sistema de salud de Dinamarca, tiene financiación pública, como nosotros, tiene una duración de consultas promedio de 15 minutos, a 20 minutos aproximadamente, como México. Hoy, lo que busca el bienestar es una abarcalación por toda la población, cosa un poquito más complicada que Dinamarca, porque la población de Dinamarca es mucho mejor, mucho menor que la de México. No hay subrogación de áreas operativas en el IMSS-Bienestar, como tampoco las hay en Dinamarca, por ejemplo. O sea, a lo que se refiere el presidente, es un doble discurso, a eso voy. Sí tenemos cosas similares, en lo que nos parecemos al sistema de salud de Dinamarca, como lo, como sucede en cualquier otra parte del mundo también, o sea, con sistemas de salud que operan en todo el mundo. Entonces, me puedo comparar con el sistema de salud de Brasil, de Ecuador, de Guatemala, porque tienen esos esquemas. O sea, a eso voy. El tema es que hoy tenemos un doble discurso, al cuando el presidente se refiere a que tenemos un sistema de salud similar de Dinamarca. En servicio estamos años luz, obviamente, de los servicios de primer mundo, pero, pero, en eso se basa el discurso, tanto del presidente López Obrador, como de Soed Robledo en su momento, y también en este caso, pues de la dirección del IMSS-Bienestar. Y también otro tema bien importante, que vale la pena decir, mi querido Víctor, y a nuestra audiencia, el tema del crecimiento económico también es bien importante. Habremos de recordar que una de las promesas también relevantes de todos los presidentes que han llegado, cuando menos los últimos cuatro, es el crecimiento económico de dos dígitos, que nunca lo hemos alcanzado. Acordémonos que Vicente Fox prometió un crecimiento económico de dos dígitos, que nunca lo alcanzó. También estuvo, es más, con Fox el crecimiento del país fue del 2%, el PIB. El crecimiento económico más grande que se dio fue durante el sexenio Carlos Salinas de Gortari, en que la economía creció 4.1%, y luego por ahí también tenemos el sexenio Felipe Calderón, que creció 1.8%, con Peña 2.4%, pero con Andrés Manuel López Obrador el crecimiento interno bruto será de .9%, ni siquiera el 1% vamos a completar el crecimiento de la economía mexicana. Sí hubo un año en el 2023, y mal no recuerdo que crecimos casi 3%, pero ningún presidente ha logrado ese famoso promesa de crecimiento de dos dígitos de la economía, y López Obrador se va a quedar muy lejos, porque ni siquiera el 1% de la economía va a alcanzar a crecer. Y creo que es un dato muy importante de señalar. Bueno, está aquí marcando la producción que tenemos que hacer la primera pausa de esta noche, esto se está poniendo bueno, vamos a la pausa porque todavía hay más temas que tenemos que platicar, analizar esta noche a Contrarreloj. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj, seguimos platicando de los temas que han sido agenda a lo largo de los últimos siete días en nuestro país, y bueno, ya platicábamos acerca del sexto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También este fin de semana hubo manifestaciones, esto por la reforma al Poder Judicial, cosa que ha continuado a lo largo de la semana, ayer martes todavía había algunas protestas, ayer está la situación candente con si se aprueba o no se aprueba, si se discute o no se discute esta reforma judicial. Lo cierto es que el fin de semana los alumnos de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, del área de Derecho, salieron a, bueno, no solamente Derecho, sino otras carreras más, pero principalmente convocados y movidos por el área de Derecho, salieron a las calles a protestar en contra de esta reforma judicial, y bueno, al poco tiempo, antes de que se diera la marcha, cuando se anunció, el presidente de la República descalificó a estos jóvenes, diciéndoles, pues prácticamente borregos que van sin saber a lo que van a protestar, y bueno, los jóvenes reviraron, le dijeron, no, señor presidente, sabemos perfectamente a lo que vamos a salir a la calle, y bueno, se llevó a cabo esta manifestación de alumnos, que cabe decirlo, no solamente ocurrió en la Ciudad de México, sino también en otras partes, en otras partes de la República, y me gustaría escuchar su sentir sobre ahora, esta discusión ya no solamente se quedó en la parte judicial, en la parte de los trabajadores, ya está permeando hacia la sociedad, ya está permeando hacia los jóvenes, algo que no habíamos visto a lo largo de estos seis años, si bien había existido marchas, manifestaciones en contra del INE, había habido algún otro tipo de manifestaciones multitudinarias, pero no exclusiva de los alumnos, y esto creo que vale la pena analizarlo, creo que en varios años no habían salido los jóvenes específicamente a manifestarse en contra de una decisión del gobierno, si no me equivoco, creo que la última vez fue en el 68, cuando salieron a protestar en contra de Díaz Ordaz, y me gustaría platicar con ustedes sobre este tema, qué les pareció esta reacción por parte de los alumnos de derecho de la UNAM, y lo que ha venido en consecuencia a raíz de estas manifestaciones. Empezamos con mi estimado, mi estimado Pepe, ¿qué opinas al respecto? Jóvenes, creo que es algo sumamente, extremadamente valioso, no me resulta nuevo que el presidente López Obrador los califique de borrego, porque hay que recordar que está terminando un sexenio, donde si no pensabas igual que el presidente López Obrador, a no le lames las suelas, entonces eras, en el caso de nosotros, cayoteros, neoliberales, rodillas chuecas, de dos partidos, talones dados, en fin, creo que todo el mundo que no estaba de acuerdo con el presidente, pues siempre fue víctima de esto, y no me digas de eso sí, de la borregada que defendían, lo indefendible, como siempre lo dije, no me digas en redes sociales, se creaban granjas de bots para atacarnos en general, a quien no pensáramos igual. Me parece una falta de respeto al presidente López Obrador, cuando hoy los jóvenes tienen absolutamente un derecho, como lo han tenido siempre, tú te vas al 68, pero yo veo este sexenio en esta marcha en defensa del INE, donde hubo una gran participación de jóvenes, que probablemente no estaban identificados, como de una u otra institución, pero fue histórica la participación de jóvenes. Sí, digo que no haya existido los jóvenes en esta marcha del INE, pero me refiero que ellos hayan tomado la iniciativa, de decir nosotros como jóvenes, vamos a salir a protestar, eso es a lo que me refiero, porque sí, en la defensa del INE salieron jóvenes y adultos. En la marea rosa. Es que creo que desafortunadamente la clase política en general, los partidos, vivimos en un país donde no existe la oposición, vivimos en un país donde hay bufones parándose en los atriles de San Lázaro, peleándose, descalificándose, poniéndose apodos, y bueno, pues creo que de alguna manera esto es lo que hemos vivido. ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Porque creo que se ha perjudicado mucho, desde luego lo de los jóvenes ahorita, y lo de los mexicanos en general, con las pasadas marchas, cuando intervienen los partidos políticos, o personajes que los partidos políticos consideran que están bien calificados ante la población. Si esto se permitiera ser Vic, sin presencia de ninguna marca de partido político, sin ningún actor político, creo que lo más relevante aquí, con lo que yo me quedo, de una situación, digamos, externa a los jóvenes, es del magistrado que marchó con ellos, se me hizo una caballerosidad, y un tema donde el señor, pues fue todo un caballero, fue correcto, fue acompañando a los jóvenes, pero creo que la intervención, ya sea del partido en el poder, o de los partidos de oposición, y lo pongo entre comillas, porque creo que hasta suena chiste decir que en México hay una oposición, es lo que da el traste con la relevancia que podría tener la participación de los ciudadanos, y en este caso de los jóvenes. Por eso, creo que no se nota esa presencia como debería de notarse, porque finalmente los factores políticos disminuyen o le quitan credibilidad a estos movimientos, que son de lo más legítimo que puede haber. En el que no solo participaron los alumnos de Derecho, sino como bien comentas, incluso de instituciones públicas, privadas, también se dieron participación de los estudiantes, creo que cuando los jóvenes levantan la voz, cimbra, cimbra el tema, cimbra cualquier tema, lo hemos visto hasta en Celaya, y obviamente respetando los tamaños, pero lo hemos visto como estudiantes, por ejemplo, el Tecnológico de Celaya, al que se le suman muchísimas otras instituciones educativas, salen a las calles a pedir seguridad y cimbra. Las sociedades basadas en esto, bueno, los resultados siguen siendo después de las marchas lo mismo. Entonces, pensando en esto, me parece muy interesante que los jóvenes hayan salido a dar su punto de vista, a fijar su punto de vista sobre esta reforma, en la que ellos mismos señalaban estar conscientes de lo que se estaba proponiendo y de lo que podría estarse votando como reforma al Poder Judicial. Me llama la atención que no solo los jóvenes, sino también otros poderes, hasta incluso a nivel estatal, se están sumando a estas manifestaciones, no solo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, también ya temas laborales en próximos días, temas civiles, colegios de abogados, también se han estado sumando. Entonces, estudiantes, y creo que es el momento de que la población sea escuchada, creo que siempre es importante. Hoy creo que sería una oportunidad de reivindicar que no va a suceder el gobierno, de verdad decir el pueblo somos todos y los escuchamos y estamos unidos, bueno, pues escuche a su pueblo porque creo que este es el momento de escucharlo. Creo que lo hemos dicho en otros programas, ¿es necesaria la reforma al Poder Judicial? Sí, evidentemente es necesaria una reforma, hay muchas cosas que se deben de cambiar. Ahí hay muchos excesos en lo que hoy tenemos como Poder Judicial. Sin embargo, pues sí creo que es oportunidad de escuchar a los jóvenes, a la población en general sobre esta situación. Gracias. Miguel. Mira, yo, más allá de analizar este tema de las manifestaciones que son muchas, las de los jóvenes, las de los magistrados, las de los ministros, las de los jueces y demás, creo que hay que poner especial atención en lo que está buscando esta reforma y de dónde nace, ya lo hemos comentado en algunos otros programas, esta reforma no nace de la necesidad de dar justicia pronta y expedita a los ciudadanos para no empezar. Es lo último que persigue y al final esa es la principal demanda de los ciudadanos. a los ciudadanos no les importa realmente si el juez, cómo llegó el juez ahí. Lo que me importa es que ese juez me administre correctamente la justicia y se pierde justicia. Eso es lo que quiere el ciudadano. Entonces, partiendo de esa premisa, podemos dilucidar que al final lo que ha llamado más la atención y el foco se ha puesto en esta elección de los jueces. Otra vez el presidente y obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum también retoman aquel discurso de la voluntad popular. Un juez puede estar sometido a la voluntad popular porque se supone que debe estar independiente a la hora de aplicar la ley. Y recordemos otra cosa muy importante, los jueces se basan en lo que legislan los diputados y senadores en el Congreso de la Unión. No pueden actuar por otra manera. Entonces, si lo que realmente se busca es una administración de la justicia pronta y expedita, esta reforma judicial no lo está persiguiendo y por lo tanto no es lo mejor para nuestro México. Si realmente se buscara procurar justicia y administrar justicia de manera correcta, tendría que haber cambios en el legislativo, tendría que haber cambios en las fiscalías, tendría que haber cambios en el Poder Judicial, pero la forma en la que opera el Poder Judicial no es la forma en la que llegan los jueces. Eso no tiene nada que ver con una justicia pronta y expedita. Y además de todo esto, si a eso le agregamos que quitamos los jueces para poner los nuevos electos que se van a llegar a sentarse sin tener soberana idea, por no decir otra cosa, de lo que van a llegar a juzgar, se va a retrasar esa impartición de justicia y entonces en lugar de darle al ciudadano justicia pronta y expedita, lo que vamos a hacer es una parálisis judicial impresionante de la que obviamente no hemos medido los estragos. Ahora, si me permiten rápidamente antes de pasar a algunos otros datos interesantes, decir también esto. Estados Unidos está poniendo la leyada por una simple licencia de razón y por algo hubo un pronunciamiento del embajador que él sabe con respecto. El gobierno de Estados Unidos ve que con esta reforma propuesta por el Ejecutivo lo que viene a fortalecer es la incertidumbre. No habrá certeza jurídica para las empresas que tienen inversiones en México y que de la noche a la mañana el gobierno mexicano podría incluso expropiar cualquier empresa que se le antoje siendo norteamericana o no. ¿Qué sucede con esto? Estados Unidos tiene invertidos en México 300 mil millones de dólares en México Estados Unidos entonces hay un dedo puesto en la llaga por el gobierno de Estados Unidos lo cual estoy seguro que en algún momento pudiera ser ese factor que venga a atemperar la reforma y estaremos viendo a lo mejor yo esperaría que así fuera una reforma descafeinada en cuanto al tema de la elección de los jueces y pues la verdad descarto totalmente la posibilidad de que estén preocupándose por la la justicia pronta y expediente. El señor presidente de la república salió a la mañanera a decir en nuestro peso fortachón el peso que no tiene variaciones que el dólar no ha podido ¿cómo está el dólar el día de hoy? estamos hablando que en abril alcanzó los 16 1640 ahorita estamos llegando nuevamente a los 20 ojo si esto lo hacen como pretenden hacerlo podríamos estar hablando de consecuencias realmente graves para todo el mundo porque teniendo memoria hay que ver ese litro de gasolina de 10 pesos que nunca llegó en la canasta básica que hay que decirlo también aquí es otro tema pero bueno Profeco creo que si se encargó de regular con varios comercios con varias cadenas y respetar precios pero si te pones a ver las frutas y las verduras nos vamos a más aguacate los precios históricos exactamente la inflación y los precios históricos que se alcanzaron mucho de esto por la actividad político-económica de nuestro país entonces a esto hay que sumarle a Canadá y hay que sumarle a varios otros países creo que fue Gran Bretaña si no me equivoco que también de una manera muy discreta con un perfil muy bajito pero dijo aguas aquí hay que tener eso muy en cuenta finalmente esta reforma más que dar justicia lo que busca es según el presidente acabar con temas de corrupción al interior del poder judicial lo cierto es que se abriría la puerta y había algunas voces que señalaban incluso la intromisión de células criminales a un poder judicial con una vía de elección de magistrados y jueces del voto popular entonces también hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas porque se abre también otras puertas de las que creo que tampoco han considerado así es oigan pues prácticamente nos quedan diez minutos para poder terminar este espacio de análisis y bueno me gustaría tocar un tema un tema local un tema estatal también este martes se dio a conocer el nombramiento del nuevo dirigente del partido de acción nacional Aldo Márquez bueno toma la toma la dirigencia dentro pues de una polémica que incluso pues la apuntó y la señaló la propia senadora Alejandra Reynoso donde ella dijo yo iba yo quería hacer también participar en esta elección pero pues ya me di cuenta que aunque quiera no me van a dejar porque no va a participar la militancia no van a participar los simpatizantes únicamente el consejo de acción nacional y entonces pues bueno se cumplió el dicho de Alejandra la abuela Reynoso y efectivamente pues quien había sido dado tocado por el dedo pues ya quedó como el nuevo dirigente de acción nacional ¿qué opinión les merece al respecto a este tema? pues más que Aldo como el dirigente me llama la atención Juanita de la Cruz una mujer que ha estado detrás de muchos gobernadores detrás de presidentes municipales una mujer que ha trabajado mucho por el partido y bueno se convierte en la secretaria de este instituto político Aldo es como de la nueva ola de hecho él así mismo lo señalaba en su primer discurso siendo dirigente de este instituto político en el estado de Guanajuato de ser más abierto con los jóvenes escuchar más a la militancia más con una onda nueva ¿no? y a veces nos hemos dado cuenta con los partidos políticos las ondas nuevas no siempre han dejado buenos resultados y lo veíamos con el propio Marco Cortés y lo veíamos con algunos dirigentes que aparentemente son jóvenes que les van a inyectar nuevas energías y nuevos bríos y no siempre son los positivos no estoy diciendo que no vaya a ser el caso insisto yo no sé si como mujer o como porque ya le tocaba me llama más la atención ya de manera directa en el partido la participación de Juanita de la Cruz una sorpresa importante y te voy a decir porque viendo los dos perfiles Aldo Márquez a mí de entrada me gustó el discurso que comenzó con autocrítica al partido acción nacional estamos hablando de un partido acción nacional que viene una dirigencia y mira que lo aprecio como persona pero como dirigente Lalo López Márez dejó mucho que desear y lo digo porque se vivía una soberbia al interior del partido acción nacional de muchos de los candidatos a cargos de elección popular que hoy están en el anonimato o están simplemente debajo de las cobijas esa es la realidad porque envueltos en soberbia petulantes arbitrarios creyeron que el poder iba a ser para toda la vida y creo que Marco perdón no Marco bueno Marco Cortés ni se diga estamos hablando de palabras mayores Eduardo López Márez no tuvo tal vez el carácter para poder sacar a flote esta situación insisto me gusta la manera en que Aldo que sí creo que es un rostro nuevo que demostró cosas bien interesantes como diputado local sobre todo en materia de turismo en materia de vitivinicultura y bueno pues Juanita de la Cruz una mujer que si algo tiene es carácter hay que decirlo es una mujer que no se deja amedrentar por nadie bien lo comentaba América pues en muchos gobiernos ella ha tenido mucho que ver pero a Juanita no es fácil que a alguien se le suba las barbas Juanita es de dar manotazo de poner orden y si las cosas son así señores y punto creo que si esta combinación de la experiencia de Juanita y del carácter de Juanita con la juventud de Aldo y el carácter de Aldo también decirlo porque es un cuate que creo que a lo largo del tiempo ha demostrado una empatía con todos los sectores ha tenido buena relación creo que para el PAN podría ser muy sano pero mientras sigan dejando cabezas en los municipios que de alguna manera solo aportaron soberbia prepotencia arbitrariedad y hasta ridículos creo que el PAN la va a tener sumamente complicada si se habla de una renovación ya se hizo en lo estatal yo aquí diría desde luego muy respetable y muy válida la opinión de Ale Reynoso de la abuela Reynoso pero finalmente ganó por unanimidad la combinación no hubo otra planilla que se inscribiera ni de varones ni de damas y finalmente esto que se da el lunes si no me equivoco el domingo bueno pues es por unanimidad de toda la gente que acude a votar al interior del PAN así es que creo que podrían venir cosas buenas y creo que es un buen momento para recoger los pedazos de lo que se hizo mal en la gestión de Eduardo López Máñez otra vez voy a ser disruptivo cuál democracia cuál elección fue un dedazo a ver por eso pero finalmente lo votaron a ver ahí va cuántos miembros del consejo estatal porque fue el consejo estatal no fue la militar son afines al gobernador digo si no todos el 100% quién puso al candidato el gobernador él puso la planilla es su secretaria particular y un personaje de su grupo cercano esos son los candidatos quién en su sano juicio siendo honestos iba a votar en contra de ellos y los que no estuvieron a favor de ellos no estuvieron ayer en el consejo estatal del PAN y uno de ellos que evidentemente nunca ha estado a favor de Aldo Márquez por el perfil que tiene con todo mi respeto porque no tiene nada que ver el asunto de que él incluso es representante de las minorías de la comunidad LGBT dentro del Congreso del Estado él llegó como candidato representando a las minorías como reconocimiento a las minorías LGBT pero todos estos panistas de este PAN que no estuvieron de acuerdo que son parte del consejo como Luis Ernesto Ayala no estuvieron presentes en la elección el día de ayer entonces tampoco fue por unanimidad por aunque sí fue por unanimidad de los presentes pero no por unanimidad del consejo estatal pero entonces no se puede caminar Miguel porque si no estás de acuerdo acude manifiesta tu descontento tener valor como lo tuvo Pepe sabemos perfectamente que eso no ocurre entre los partidos se disciplina con Alejandro Reynoso la única exacto que ella no es consejera por cierto entonces la única que levantó la voz y hay un grupo disidente que no son consejeros del partido que en algún momento fueron y que fueron expulsados del consejo del partido o que no fueron ratificados dentro de este consejo recordemos por ejemplo el caso de este diputado Rolando Alcántar por ejemplo él no fue ratificado dentro del consejo ¿por qué? porque es una persona probada y que no es afina al grupo que en este momento se encuentra en el poder entonces ojo lo que estamos viendo en este momento primero que nada es válido al final cada partido sabe hacia dónde le camina pero estamos viendo que es un PAN que no se está acercando a la militancia y que no está permitiendo un proceso democrático abierto que sería lo que en todo caso estaría demandando la mayoría de los ciudadanos democracia no la hay ahorita en el Partido de Acción Nacional y eso habla también de que no entendieron la elección la imposición de candidatos hoy los tiene donde están en este momento perdiendo pasando de 21 municipios gobernados por ellos mismos como partidos solo ganados como el PAN a solamente 10 sí ganaron perdieron en la vez pasada ganaron 23 ahora ganaron 21 pero en coalición el nuevo dirigente de Acción Nacional tendrá una tarea importante de poder juntar a la militancia y de poder hacer las estrategias necesarias en esta combinación de experiencia con juventud y bueno que den ese brinco y que bueno estas lecciones estas lecciones sí exactamente algo así soné como arjona pero que esta esta lección pueda servirles y puedan consolidar aún más a la Acción Nacional dentro de los próximos tres años y no se diga para los próximos seis años aquí en el estado de Guanajuato pero bueno desgracias a usted que se desveló con nosotros gracias que también se ríe acá de nuestras ocurrencias al final de este programa nos vemos el próximo miércoles aquí a Contrarreloj que tenga una excelente noche muchas gracias de la Acción Nacional